¡Wow! 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 ¡Qué chévere! ¡Qué entrada tan chévere! ¿Estamos al aire? ¿Empezamos, Tata? Sí. Bueno, bienvenidos a otro nuevo episodio del show de Jessica Wildness. No, no es el show de Jessica Wildness, porque no estamos en vivo. Hoy estamos con La Fórmula. Pero es un podcast, así que igual es como en vivo. Sí, es verdad. Es el show de Jessica Wildness, La Fórmula. Yo creo que yo nunca les he dicho por qué se llama La Fórmula, ¿no? Porque para mí, en la vida, siempre existe una fórmula de hacerlo bien, y si lo estás haciendo bien, existe una fórmula para hacerlo mejor. Y yo voy todo el tiempo descubriendo esto en mi propio cuerpo. El cuerpo humano es una cosa tan interesante, ¿vale? O sea, es infinito, de verdad. Como dicen, pues, todas estas filosofías de crecimiento personal, de verdad que sí. Podemos modificarlo como nosotros querramos. No importa la edad, y sexo, y cultura, ni raza social. Hoy tenemos un tema súper chévere, que sé que les va a encantar. Y bueno, como es un podcast, puedo decir, puedo hablar así como claro y raspado, como decimos en Venezuela. Y se llama ¿Cómo quitarte la cara de culo? ¿Qué te parece? Wow. Sí señor, modifica tu óvulo facial, embellece tu rostro, quitándote la cara de culo. Y le puse este nombre, bueno, porque cuando vayan escuchando el podcast, cómo se va a ir desarrollando, se van a dar cuenta que el óvulo facial se va dañando, se va deformando, vamos perdiendo esa apariencia juvenil, alegre, nutrida, atractiva, magnética, a través de los años, uy, uno de los factores, y el más importante, es la cara de culo, Tata. Bueno, ya lo vas a saber, ya lo vas a saber. ¿La cara de culo todo el día? Sí. ¿Qué pasa con la gente que tiene esa cara todo el día? Bueno, vamos a descubrirlo en este podcast, que es mucho más fácil de lo que crees, ¿verdad? Es fácil, lo que yo digo que es complejo. Y es complejo y fácil, parecen términos contrarios, pero no son contrarios, son diferentes. Complejo es algo que tiene muchas partes, y si las trabajas todas en conjunto, puedes conseguir el objetivo que te propongas. Y fácil, es que es fácil, es fácil abarcar todos esos objetivos, o abarcar todos esos pequeñitos detalles que hoy te voy a enseñar en este podcast. Cómo modificar tu óvulo facial, cómo embellecer tu óvulo facial, cómo verte 10, 15, 20 años, más joven, simplemente conociendo cuáles son los factores que han ido robándote esa lozanía a nivel muscular, óseo y de piel, ¿sí? Y bueno, le puse cara de culo porque muchas cosas que pasan en tu rostro son por malos hábitos, y uno de los peores hábitos que tenemos es tener la cara amarrada, que no lo vemos en los niños. O sea, si observamos a los niños, si nosotros nos damos un momentico de observar cómo es un niño, el niño se arrecha, el niño se pone bravo. El niño no es que no deja de sentir y no anda todo el tiempo, la, 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 así, pensamiento positivo. No, 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 el niño tiene las mismas emociones que manejamos los seres humanos. Se pone bravo, se frustra, se pone triste, pero el niño, así como dice la Biblia, que dice que el reino de los cielos es de los niños, suelta de una vez esa emoción y agarra nuestro estado natural, que es el bienestar, el placer, la felicidad y la alegría. Ahora bien, vamos a varias cosas interesantes. Pasamos toda la vida pensando en que tenemos que ejercitar el cuerpo. ¿Sí? ¿Verdad? Todo el mundo, tengo que ir al gimnasio para sacar nalgas. Conchale, se me está cayendo el culo. ¿Sí o no? Abdominales, la vaina. A los cuadritos del abdomen. Tengo que hacer muchos abdominales. Ajá. ¿Y qué pasa con el rostro? ¿Qué pasa con tu rostro? Pero, ¿sabías que en el rostro hay más músculos que en todo el cuerpo? Obviamente por área. Es decir, en una pequeña área de nuestro cuerpo, como es la cara, tenemos mucho más músculos que en todo el cuerpo. ¿Sí? Ok. Y además de eso, tenemos 14 huesos. Que oigan esto. A ver, que todos pensamos que el esqueleto está totalmente soldado. ¿Sabías que los 14 huesos de la cara no se soldan? O sea, no se pegan hasta muy avanzada edad en el ser humano. Ah, muy avanzada. Esto nos da la posibilidad de modificar. Por eso es que nos ponemos ortodoncia, no importa que tengas 70 años, y los dientes se te mueven. Claro. Porque los músculos del rostro tienen cierta movilidad. Aunque aparentemente parecen estar sólidos y soldados, pues es que Dios es tan perfecto que no lo hizo de esa manera. O sea, no hizo un casco, ¿entiendes? El cráneo. No, no, no. Esos músculos están por pedacitos. Son 14, perdón, esos huesos. 14 huesos que no están soldados. Entonces, bueno, esto tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva es que nosotros podemos modificar de manera positiva estos músculos y estos huesos. Pero, lamentándolo mucho, la mayoría de las personas, por malos hábitos faciales, por tener cara amarrada toda la vida, o cierta parte de su vida y no soltar las emociones, por malos hábitos que ya vamos a ver más adelante, pues se modifican, pero en contra nuestra belleza y nuestra simetría. Se caen los cachetes. Se caen los cachetes, la mandíbula, la papada. La gente piensa que la papada es solamente irse a la estética y hacerse una liposucción, o cualquier tratamiento estético, incluso una cirugía plástica a nivel solamente de la grasa y de los músculos, y resulta que no. Ya vas a ver qué es el principal enemigo de que te aparezca la papada. Ya vamos para allá, vamos para allá. Entonces, hay algo súper interesante en el ser humano que yo sé que no lo saben, y es que el único canon de belleza que está instaurado en nuestro inconsciente, que no cambia a través de las creencias sociales, como cambia, por supuesto, los canon de belleza a cada rato. Lo que hoy está de moda, dentro de 10 años, 5, 3, 4, no lo va a estar, es la simetría. Es decir, el ojo humano está capacitado inconscientemente para reconocer la simetría, el arte de ser simétrico en el otro ser humano. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque una persona simétrica, ¿verdad? Nuestro inconsciente lo lee como una buena presa. ¿Qué? Para cazarla y reproducirse. ¡Wow! Sí, es que somos muy animales todavía. ¡Qué locura! Muy animales. Yo iba a decir algo más como la simetría sagrada. La geometría sagrada y todo eso. Claro, es que obviamente nosotros tenemos una simetría natural. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso es que puse de ejemplo al principio los niños. Los niños, al menos que vengan con un defecto genético, son bien simétricos. ¿Sí? Uno los ve y son simétricos y a medida que van creciendo, guardan esa simetría porque todavía no tienen... Son igualitos, de lado a lado. Exactamente, no están contaminados con todas las cositas que hoy vamos a aprender para que podamos saber qué es lo que estamos haciendo mal y poder echar ese reloj atrás. Ok. Entonces, eso es súper importante porque inconscientemente siempre vemos, por ejemplo, modelos que a simple vista decimos, pero bueno, esta chica tiene la nariz como grande, no es bonita, no es esa cara de ángel, pero es una modelo súper famosa y atractiva. Y es que seguramente esa chica o ese chico, porque pasa también con los hombres, tiene mucha simetría en su rostro. Y eso el ojo humano inconscientemente lo reconoce. Y esa persona es atractiva por naturaleza porque es simplemente simétrica. Me pasa. A veces que yo soy fotógrafo, entonces uno logra reconocer todas esas cosas, esas cualidades. ¿Y tú lo sabías? Siempre hay gente que dice, ah, no, este es mi lado. Los modelos no tienen lado. Para donde miren se ven bien, pues. Y tú has visto, tú te has dado cuenta que hay modelos que no tienen las facciones de moda, digamos, pero son atractivos y son deseables. Sí, es eso. Esa persona debe tener una simetría casi exacta con su rostro. Sí, lo he escuchado. Lo de la simetría. Entonces, esa simetría nosotros la podemos perder. Incluso es que la perdemos a través de nuestros años por nuestros malos hábitos. También hay algo súper interesante que es cuando una persona, eso también es a nivel inconsciente, la vemos simétrica, le vemos una mandíbula bien formada, le vemos una piel lóngeva. Inconscientemente sabemos que esa persona está bien nutrida, que es feliz, que no ha tenido accidentes, que no tiene malformaciones y que otra vez es una buena pareja. ¿Para qué? Para reproducirnos. Así no estemos en etapas reproductivas. Por ejemplo, yo no quiero tener más muchachos. Pero igual, eso es un modelo, es un programa que está instaurado en nosotros para la sobrevivencia de la raza, ¿no? Claro. Eso está ahí porque está ahí. Dios lo hizo de esa manera. ¿Cómo perdemos la simetría? A ver, ¿cómo te imaginas tú que perdemos la simetría? ¿Qué crees tú? Bueno, dándole mal uso a la cara, ¿no? ¿Cómo le damos mal uso a la cara? Estando triste, bravo, molesto. Una de ellas, una de ellas, una de ellas. ¿Sabías que los músculos faciales no solamente tienen la misma función que los músculos corporales, que todo el mundo ya lo sabe, que es el sostén del cuerpo, sostener los huesos y obviamente la movilidad, ¿sí? Tú te mueves complejamente, también tiene que ver el sistema nervioso, tu sistema nervioso da una orden a tus piernas y tus piernas a través de los músculos se mueven, ¿verdad? Ok. Los músculos faciales tienen otra función mucho más específica y es demostrar nuestros estados emocionales. Entonces, partiendo de ese punto, cuando nosotros sostenemos por mucho tiempo malos hábitos faciales y emociones repetitivas, los músculos se desequilibran. Es decir, se ponen hipotónicos los músculos que tienen que ver, por ejemplo, con el sonreír, con el estar relajado y crecen muchísimo más los músculos de la bravura, del estrés, de la rabia, ¿sí? Del estar alerta también. Tú ves una persona cuando está así alerta, así que está a punto de salir de una carrera, tiene una cara diferente, ¿sí? De alerta y tú no entiendes, pero tú puedes leer esa emoción. Ok. Eso lo hacen los músculos faciales. Entonces, obviamente, uno de los primeros factores que va dañando nuestra musculatura facial es el estrés y el sostener malas emociones. Entonces, incluso después la persona no está brava, no está brava, o sea, está tranquila y tú la ves y sigue ya teniendo, por ejemplo, la fulana rayita de aquí, la ruga del entrecejo, ¿sí? Que yo creo que el 80% de las personas la tienen. ¿Por qué? Porque viven con el seño fluncido, ¿sí? Viven estresados. Viven con un nivel de enfoque a nivel del óvulo frontal, que no es de gratis que esté el óvulo frontal al frente. Entonces, están así como que concentrados y con ese seño fruncido y pum, se quiebra ese músculo y se pone hiper, 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 se, el, los músculos de la frente se hipertrofian, es decir, crecen mucho más de lo que tienen que estar en posición natural. Entonces, una de las cosas que daña nuestra simetría son los estados emocionales continuos que se quedaron incluso cuando ya no estamos estresados. Muchas personas duermen, dormidas con cara de culo. ¡Wow! Sí. O sea, están dormidas y están así con el seño fruncido, así con los ojos arrugados. Porque ya es como normal, ya el hábito lo hicieron. Entonces, aquí, como dice, pensamos que la vida es el rostro genética y suerte y no es así. No, no es así para nada, para nada. Y hoy te vengo a dar esa esperanza de vida, ¿entiendes? No necesitamos, o sea, calarnos esta cara por los años forever, sino que podemos modificarla si ya eres consciente de eso. Entonces, aquí hablabas de los diferentes tipos de cuerpo, como pera, manzana, pitillo, y con ejercicio tú puedes modificar ese cuerpo como tú quieras y pasa lo mismo con el rostro. Igual, igual, con tu rostro. Y ahí vamos a una parte más interesante todavía, que es que, por ejemplo, a ti te pasaba, Tata, a ti, a ti te pasaba. Cuando perdemos piezas dentarias, es decir, dentales, perdón, a mí me las sacaron y a ti también, saben, cuando nos van a poner ortodoncia, que, ojo, el que esté escuchando esto, por favor, no permita que le saquen los premolares o a sus hijos, porque existe hoy día un tratamiento de ortodoncia que lo que hace es abrir la cavidad, abrir la cavidad, la mandíbula, para que puedan caber todos los dientes y no sacar las piezas, ¿sí? Porque eso hace que la mandíbula se estreche y, primero y principal, vas a respirar mal. ¿Por qué? Porque vas a tener menos espacio. ¿Sí? Segundo, tu lengua, la lengua va a estar en una posición que no es la posición natural de la lengua. ¿Sabían que la lengua es un músculo que tiene demasiada fuerza? La lengua literalmente puede mover los dientes. De hecho, los dientes... Los mueve. Los mueve, exactamente. Pero nada más no mueve la lengua. Ahí voy con la papada. O sea, quieres evitar la papada o incluso empezar a revertir esa papada. Lo puedes hacer con un ejercicio que te voy a dar a continuación para saber si tu lengua está bien educada. Aquí es que la mayoría de las personas van a salir raspadas. Van a salir raspadas porque yo cuando lo hice la primera vez salí raspada y empecé a modificar con los ejercicios que te voy a enseñar. No los voy a enseñar aquí porque esto es un podcast, pero voy a estar regalando un curso que yo creé que se llama School Faith y el link va a estar abajo en la cajita de descripciones. ¿Ok? Ahí te voy a enseñar cómo modificar la postura de tu lengua. La lengua debería estar todo el tiempo o la mayoría del tiempo, ¿verdad? Cuando no estamos hablando o cuando no estamos degluyendo comida, debería estar pegada al paladar superior, ¿sí? Y con la lengua un poquito, como unos 3 milímetros atrás de los dientes, ¿sí? O sea, no sobre los dientes, sino un poquito hacia atrás de los dientes y pegada al paladar superior. Por lo general, las personas la tienen caída. La lengua está abajo, está caída. Y adivinen qué pasa cuando la lengua se cae. Se cae tu cuello, ¿sí? Entonces, esa mandíbula linda que todo el mundo quiere tener no se logra poniéndose rellenos porque la mayoría de las personas lo que hacen es solucionar todo con una curita y se empiezan a poner relleno y resulta ser que no es desde ahí si quieres tener resultados definitivos. A mí me pasa que cuando yo empecé a hacer este ejercicio, uno empieza a sentir de una vez como la tensión ahí en la... ¿Cómo se llama esto? ¿La mandíbula? Ajá, pero aquí, el final de la mandíbula, pues, donde está el... como el... Ese... el palma, pues, el músculo. Ajá. Cuando tú lo haces mucho tiempo, ya lo empiezas a sentir. Claro, claro. Por supuesto, porque... O sea, es automático, como que sientes... que está apretado y que no está ahí suelto. Distendido. No está distendido, así como la mayoría de las personas lo tienen. Cuando están... ¿Cómo? A ver, ¿cómo van a saber esto? Tienen que ser... Me estoy adelantando a darte las soluciones. Pero si tú quieres mejorar tu postura facial, la musculatura y los huesos, debes tener conciencia de que lo quieres hacer y debes tener autoobservación. Tienes que autoobservarte porque es que la mayoría... yo no lo sabía. Yo estaba con malas posturas casi todo el tiempo. Todavía, todavía estoy trabajando algunas que las mías son del cuello, que ya vamos para allá, para poder reajustar toda esa musculatura y que vuelvas a tener esa expresión tranquila, juvenila, pasible, simétrica, que todos nacemos con eso y lo vamos perdiendo a través del tiempo. Entonces, la lengua, muy importante, revisa. Aquí, ¿me estás escuchando? Ok. Pega la lengua arriba. Cuando yo tuve los brackets, la odontóloga me dio un ejercicio que era... Echar la lengua para atrás e intenta tragarla. Exacto. A doblar la lengua. Exactamente. Y él tenía que hacerlo 30 veces, 3 veces al día. Eso te pone la lengua arriba donde debes estar. Echar la lengua hacia atrás, o sea, doblarla como para adentro y traga. Ok. Ahí. Ok, ¿así? No, pero para atrás, ah, pero por adentro. La pegas arriba en el paladar y traga. O sea, la boca. Lengua doblada, pegada al paladar y con la boca cerrada traga. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando lo que no están viendo en YouTube? ¿Están escuchando? Háganlo, yo lo estoy haciendo. Lengua para atrás, o sea, enrolla la lengua atrás. La pegas al paladar como un sobrecito. Pega la punta en el paladar como un sobrecito, como un rollito. La boca cerrada y traga. Ajá, y así trago. 30 veces. 30 veces. Ahí la lengua se va a ir colocando en su sitio. Ya lo vas a sentir a la 10, después sueltas la lengua y sientes que la lengua está un poquito más atrás. Qué increíble, ¿verdad? Eso, de eso se trata, que ustedes puedan tener conciencia e ir modificando. Por voluntad propia, tu musculatura facial. Ella me dijo eso porque ella me dijo, yo no quería ponerme la reja. Que te ponen una reja. Sí, para echar la lengua, para poner la lengua donde debe estar. Sí. Otra cosa que es súper importante, en esta época 2.0. ¿Cuándo vamos a pasar para el 3? 3.0, ya estamos en el 3.0. Cuando todo virtual, cuando sea todo virtual, vamos a pasar para el 3.0. Cuando estemos todos bobos con los lentes y ya no salgamos de una cabina. Es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Pero bueno, en este 2.1, tenemos otro problema que no teníamos hace 20 años atrás. Y es el celular. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con el celular? La mayoría de las personas, por no decir el 100%, porque todo el mundo tiene celular, casi todo el mundo, yo creo que son así agarrados con pinza, se la pasan la mayoría del tiempo con la cabeza echada hacia adelante y hacia abajo. Esto hace que tus cervicales se modifiquen y tu pecho se cierre. Entonces, lo que pasa en el pecho, en los hombros y en el cuello se ve reflejado totalmente en el rostro. Tenemos un músculo súper grande que se llama el platisma, que es un músculo que se inserta en la mandíbula y en la parte facial. Y baja y recorre todo, o sea, arropa todo el cuello, hasta por lo menos las clavículas. Ese músculo se encoge. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo con la cabeza mirando hacia abajo, así como hacia el pecho, ¿no? Mirando el celular. Ese músculo se encoge y se enrolla. Entonces, tenemos otro problema adicional que no lo teníamos hace unos años. A ver, los que me están escuchando. Echen la cabeza hacia atrás. Todos estos ejercicios los van a conseguir en el curso. Pueden acceder al curso que te estoy dejando de manera gratuita en el link. En la descripción del video. En la descripción de Spotify. En todos lados está el link. Ahí está el curso, ¿ok? Ahí les hablo un poquito en el curso también de la parte emocional que es súper importante. Entonces, a ver, levanta la cabeza ahorita para que testes. Téstate para que sepas que todo lo que te estoy diciendo es cierto. Estira la cabeza hacia arriba y haz como si fueras a tirar un beso al cielo, ¿sí? Y hazlo 10 veces. Vas a ver que esto, vas a sentir un tirón a nivel del cuello. Y después vas a sentir así una sensación rara que no has sentido. Eso es estiramiento y el trabajo que se está haciendo en el platisma. Cuando el platisma vuelve a su lugar, recoge la musculatura y se pega arriba. Entonces, es una manera de mantener, pues, la papada lejos. O sea, esto es para las chicas también, para los jóvenes. Y las que ya tienen papadita, por más los hábitos faciales, porque tienen el platisma encogido, porque la lengua está caída, porque no tienen todos los hábitos que hoy les vengo a regalar, también los puedes recuperar. Wow. Sí, el ser humano es demasiado noble, de verdad. Maleable. Sí, exacto. Él es como una plastilina y se va... El mejor ejemplo es el cuerpo, cuando uno empieza a comer bien y empieza a ir al gimnasio. O sea, los meses ya, el mes ya... Eso mismo pasa con la cara. Ya te ves distinto. Eso mismito, mismito va a pasar con la cara. Claro, la postura del cuerpo es como... Es básico. Si te pones a pensar, es algo básico. Es algo básico, pero nadie nunca te lo ha dicho. Entonces, ¿qué hacen las estéticas? Que, ojo, yo no estoy contra los tratamientos de estética, no estoy de acuerdo con todos, estoy de acuerdo con algunos y voy a hacer un podcast hablando de cada tratamiento y el por qué me gustan, pero la mayoría de las estéticas, y no es culpa de la estética, es culpa de la persona y también del desconocimiento. Aquí no hay culpables, aquí hay desconocimiento. Creemos que lo podemos solucionar con un relleno, que lo podemos solucionar con un botox, que vamos a hablar también del botox ahorita, que lo podemos solucionar con cosas que no es lo que tienes que hacer para solucionar de verdad el problema de raíz. También, otra cosa que desvía tus músculos y los huesos, y estamos hablando nada más de los huesos y de los músculos de la cara, sin ir más profundamente, que obviamente yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe lo dañino que es fumar. Los fumadores dañan toda la musculatura y los huesos faciales. ¿Pero por qué? ¿Por el chupito? Claro, porque todo el tiempo están con un movimiento repetitivo, que no es natural en nosotros. O sea, nosotros no necesitamos estar chupando algo todo el día para vivir. Sí, no, obvio. El ser humano no nació para fumar. Ojo, si te vas a fumar un cigarrito, uno, los fines de semana. No es natural, pero... Exacto, pero el fumador, por supuesto, se fuma, no sé, aquí hay diferentes tipos de fumadoras. Hay los extremos y hay los light. Pero en cualquiera de estas categorías, el fumar, un punto más negativo para los cigarrillos, pues te va a modificar tanto la musculatura facial como los huesos faciales, ¿ok? Así que, bueno, si quieres mejorar tu musculatura facial y tu hueso, debes dejar del cigarrito, chica. Ponte pilas, sobre todo las mujeres. Gastan un poco de plata o dicen, ay, yo las veo fumando. O sea, no entendí, no entendí. Ahí la cabeza me empieza a hacer así como que, o sea, pero ¿en qué fallamos? No sé, no entiendo. Hay un error de información. El vicio del cigarrillo es fuerte. Sí, es muy fuerte. Fuerte, fuerte. La verdad es que... Es muy fuerte. Otra cosa que podemos, que ha desviado y que ha desnaturalizado la cara es la comida suave, la comida procesada. Ah, el mal uso, el poco uso de la mandíbula. El poco uso de la mandíbula. Si uno ve, o sea, es increíble, si vamos a los antepasados, al muchachito, no existía la licuadora. Entonces, los nenés, ¿cómo los alimentaban? Después que ya no les daban pecho. Leche, chivo y bueno, y hueso y comida. Ah, pedazo de carne, mi amor. No existían los molinos para moler la carne, no existía la licuadora, no existían los niñitos, no comían. Desde chiquiticos les damos papilla, les damos cremita, todo molidito, todo ñu, 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 ñu. No vale, a los niños hay que darle comida de mis tres hijos. Ojo, escuchen, yo tengo tres hijos, obviamente el mayor, que yo tenía 20 años, no tenía todo este conocimiento, el segundo que es aquí, que está en cabina conmigo, tenía medio conocimiento y no hice nada de esto que les estoy diciendo. Pero si tú me estás escuchando y tienes pensado tener un hijo, pues hazlo bien, porque ya sabes lo que tienes que hacer para el bienestar de tu chamo y también para ti, porque un hijo longevo para ti va a ser súper mejor, se va a enfermar menos. Entonces, el último chamo, mi chamo que tiene 18 años, si uno le ve su fisionomía, él tiene la mandíbula mucho más desarrollada, sus dientes enteros. ¿Por qué? Porque Diego Alejandro yo le daba brócoli entero, le daba zanahoria, le daba fruta, le daba los pedazos de manzana para que se los chupara. Yo a él no lo alimente como los alimente ustedes, como todo el mundo, todavía, todo molido, todo para la licuadora. Entonces la mandíbula no se desarrolla. Sí, una costilla, una cosa para que muerdan. Exacto, dale una costilla, dale un hueso, como le hace mi hermana a su hija. Y tú no la ves a chica súper longa, tiene tres añitos y ella le da las chuleticas de cordero. Y es súper interesante porque ella la agarra y empieza a mirarla así y dice, ¿cómo le meto? Además de que estás haciendo un vínculo muy bonito con la comida, ¿sabes? La estás enseñando a comer y a defenderse por ella misma o por él mismo. O sea, ok, yo tengo hambre y me tengo que comer. Me tengo, claro. ¿Cómo le hago? Tengo que darle duro. No le des todo fácil, la carne molida toda. O sea, no. No, deja que ese chamo se le desarrolle bien su mandíbula para que después no use break-up. Sí, tenga una buena... Ortodoncia. ¿Por qué? Te vas a ahorrar un platero. Además. O sea, viéndolo de ese punto de vista, porque si vamos también a la parte de las alergias y todo eso, es tema también de otro podcast. ¿Cómo puedo trabajar la mandíbula? Ya estás perdido. Si te criaron así como yo cría a los míos con papilla. No, ellos han trabajado la mandíbula. Ellos ahorita comen carne entera. Ellos comen productos enteros. Ellos comen vegetales enteros. Cómete una manzana con la boca. Cómete la fruta entera. Cómete, o sea, mandíbula. Mastica. Mastica. Mastica, cosas duras. Pon a trabajar esos dientes, esos huesos faciales. Los cartílagos que están pegados a los huesos. Exactamente. Y mastícalo y mastícalo. Como un chicle y mastícalo y mastícalo y mastícalo. Exactamente. Y en vez de comer chicle también, comer eso, así cartílago. En el curso vas a conseguir ejercicios de masticación sin masticar. Ahí te enseño cómo masticar, o sea, cómo trabajar toda esa mandíbula que se te atrofió. Y que, dígame, hoy día todavía la gente es vieja, gente mayor, cereales. O sea, ¿qué? Eso no es comida. Coma así un pollo. Cómo se, cómo se, ¿sabe? Come comida. Comida. Comida que se mastique. Y que, además, la comida que se mastica va a tener todo el perfil nutricional que necesita el hueso y el músculo para poder recrearse. Entonces, bien, a ver, la lengua, ya hablamos de la lengua, la mala postura del cuello también, los malos hábitos posturales relacionados con las expresiones faciales. Te invito a que hagas este ejercicio y desde hoy el teléfono ayuda mucho. Empieza a grabarte selfies. Grábate videos. Pero no, 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 porque, ¿qué pasa? Cuando sabemos que estamos grabando un video, ay, nos relajamos, subimos las cejas y sonreímos. No, deja el teléfono grabándote y ponte a trabajar en la computadora. Déjalo. Ay, sí, aquí yo tengo invitados hoy en la cabina. Hazlo, Fabiana. Hazlo. Horrible. Te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué tengo esta cara de culo? ¿Por qué tengo esta cara de culo? En el curso, te doy varias técnicas, en el curso que te estoy regalando para trabajar cuando estás en la computadora y evitar eso que ya está instaurado en nosotros y que paulatinamente y lentamente te va a ir envejeciendo. No, pero psicológicamente mantener una sonrisa en la cara hace que tu estado de ánimo esté mejor. Claro, claro. Es algo completamente positivo, tanto del lado muscular como del lado psicológico. Emocional y psicológico. O sea, simplemente estás sonriente, ya tu cuerpo se siente diferente, tu mente se siente distinta, todo. Sí. Es algo... La sonrisa es pendejo, que la gente se pone brava porque uno carga una sonrisa, ¿sabes? A mí en estos días una amiga me dijo que por qué yo me reía así, que tenía que tratar de reírme de una manera más elegante. La risa de Jessica. ¿Qué? O sea, ¿en serio? La risa de Jessica, la famosa. Deberíamos grabarla y tenerla aquí, en un botón, ¿verdad? Esta es mi risa, mi risa. Y cada vez me río más fuerte y más duro. O sea, mientras más me quiero y pase el tiempo y más me libero de tanta tontería, más menos elegante me río. ¿Ah, sí? Sí. Hablamos del botox. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con el soltarte, pues. Claro, con la libertad. Yo me río y yo estornudo durísimo, además. Yo estornudo durísimo grito. Y que eso que es riquísimo. Que no quede nada adentro. Si antes es un alivio. Yo cuando veo a alguien que estornuda para adentro, digo, Dios mío, se ha explotado por dentro, pues. No sé si eso tiene algo que ver, si es malo, si cada quien tiene su manera de estornudar. Pero yo saco todo. No. Seguramente ese muchachito que no estaba chiquito le dieron bastante lepes porque estornudaba duro. Porque todo viene de ahí, de la creencia. Hay gente que estornuda para adentro, pues. Así como yo hoy te dije, papi, tú vas a salir en el podcast y con esa franelita. Y después me acordé que estábamos viviendo en la era 2.0 y que todo el mundo tiene... O sea que ya el flu lo guindamos, pues. Que ya ahora nos andamos con el traje. No, a mí me gusta andar en traje, pues. Pero como ando en traje aquí con este calor todos los días. Capaz ahorita en invierno... Se pone uno una chaquetica para hacer el podcast, ¿verdad? Pero que no sea una norma social. Me voy para las tiendas de segunda mano a quitarle todos los trajes a los viejos millonarios muertos aquí de Naples. Para los que no lo saben, nosotros vivimos en Naples, que es un pueblo de Florida que queda a hora y media de Miami. Y que es una ciudad de retiro. Y obviamente por ser una ciudad de retiro hay muchos señores de la tercera edad. Como dice Tata, pues hay muchos viejos. Mira, y los viejos de la tercera edad que se ponen Botox, entonces. Ok, vamos a hablar del Botox. El Botox, bueno, sí, por supuesto que sí. Y es uno de los avances de la ciencia a nivel estético que yo recomiendo y que estoy de acuerdo. Sin embargo, yo les voy a contar una historia mía personal. Ah, bueno, ya va. ¿Qué es el Botox? Es una toxina. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Sintético? ¿Natural? Es una toxina que descubrieron, como todas las cosas que se usan en la estética. En este momento no me acuerdo de qué animal viene. La verdad, tengo una nube negra, pero viene de un animal. Luisana, ¿me lo buscas ahí? Sí, claro. El Botox es una toxina que te puede envenenar, porque obviamente te paraliza los músculos. Si eso lo usas en el corazón, te mueres, por supuesto. Es una bacteria. Ok, entonces, la ciencia la empezó a utilizar para parálisis faciales, para poder estabilizar los músculos que se paralizan, que están haciendo el trabajo extra de los otros que están paralizados y así hacer que los músculos que no están trabajando, pues trabajaran. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Botox te ayuda a desmontar los malos hábitos faciales. De hecho, yo, cuando tenía 35 años, yo, antes de ponerme Botox, yo lo pensé muchísimo. Yo duré como, sin decir las mentiras, como 10 años investigando el Botox, porque yo antes de meterle algo a mi cuerpo, primero yo investigo muchísimo, recuerden que soy una investigadora de técnicas saludables que tengan que ver con la salud, obviamente, pero que también te embellezcan, que eso va de la mano. Yo tenía la línea del entrecejo porque, como yo era chica, ¿qué recuerdas tú de tu mamá? Yo era muy brava, Tata. Ah, no sé. No te acuerdas. Pero bueno, sí, yo tenía el entrecejo bien. Sí, normal, como todas las mamás. Como todas las mamás. Normal. También es que uno era muy rebelde, pues. Ah, ¿verdad? Entonces, estos muchachos me sacaron el entrecejo. Es que, qué lindo. No, date un aplauso porque te lo mereces. ¿Entendieron lo que él hizo? Él reconoció que yo me ponía brava y le chancletazo porque, de verdad, ellos eran rebeldes. O sea, mi arruga. ¿Me deberías pagar el voto, Tata? No, hombre. Está bien, pues. Bueno, yo tenía esto súper desarrollado. Este músculo lo tenía hipertrofiado, súper crecido, tipo near mental, así. Tú sabes cómo se ven los cavernícolas que tuvieron, así, crecidísimo, porque obviamente estaba súper desarrollado porque lo usaba mucho. Claro. Claro, igual que un músculo. Igual, tú has visto que hay personas que tienen esto como más grande arriba de la ceja. Tienen como unos bumps. Eso es porque lo utilizan muchísimo. Al igual, si tú haces bíceps, todo, haces bíceps, 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 el músculo crece. Claro. Si no haces bíceps, el músculo se espicha, ¿sí? Igual pasa con la cara, idéntico. Entonces, yo tenía ese músculo recrecido y tenía aquí una cicatriz ya, el músculo estaba partido. Entonces, yo empecé a utilizar el Botox para que me ayudara a desmontar ese mal hábito. De hecho, de hecho, incluso yo usé Botox en los hombros. Ahorita lo están usando para las personas que tienen esto así todo el tiempo sin darse cuenta. Ojo, sin darnos cuenta, porque es que no nos damos cuenta. Y es un hábito instaurado. Hay que trabajar mucho conscientemente para que ese músculo vuelva a su postura, ¿sí? Entonces, el Botox te ayuda porque te mantiene el músculo paralizado. O sea, aunque tú quieras moverlo, aunque el inconsciente, que es el que trabaja con todos los hábitos que tenemos ahí, quiera darle ahí, no consigue receptores. Y se pasa ese efecto. Claro, se pasa. Tienes que estar dándole cada tanto. Sí, pero también es verdad que si lo usas bien, o sea, si no eres... Si usas estos ejercicios y estos ejercicios de relajación y de fortalecimiento de los músculos que están hipotónicos, que te estoy regalando en el curso, va a llegar un momento que casi no lo usas. Yo empecé a usarlo y me lo tenían que poner cada tres meses porque es que se me iba. Ahorita me lo pongo una vez al año. Y la última vez que me lo puse, de verdad que ni me había dado cuenta que ya no me veía... O sea, no estaba haciendo esa expresión. Claro, porque tú dices que con estos ejercicios no vas a necesitar botox. Por lo menos vas a necesitar muchísimo menos. Muchísimo menos. Con los ejercicios que van a conseguir y también los masajes. También en mi Instagram, las personas que no me siguen en mi Instagram, ahí estoy dejando cápsulas pequeñas de algunos ejercicios que puedes hacer incluso cuando vayas manejando. Porque a veces no tenemos tiempo. Pero ¿cuánto tiempo perdemos en el tráfico, por ejemplo? Los masajes con la guacha, ¿no? Los masajes con la guacha, con los dedos, si no tienes la guacha, no te enrolles. No te enrolles para poder relajar los músculos. De hecho, a ver, si me estás escuchando... ¡Uy! Aquí se cayó algo en el estudio. Tuve un problema técnico. Si me estás escuchando, y puedes, si no estás manejando, tienes una mano libre, con estos dos deditos, los dos pulgares, colócatelos aquí en donde empiezan las cejas. Y apriétate. Si te duele, si te duele, es que tienes contracción muscular ahí. ¿Sí? Aquí en donde comienza la ceja. En la parte de adentro. En donde comienza la ceja y termina la nariz. Ahí es un punto donde se están insertando los músculos. Te está oliendo, Fabiana. Estás contraída. Entonces necesitas hacerte el masaje. ¿Me entiendes? Entonces, ella tiene 27. Si ella no se pone pila y empieza a relajarse ese músculo, ella está ahorita concentrada en la computadora, ella inevitablemente se le va a dañar su músculo. O sea, se le va a crecer, recrecer el músculo. Va a tener que gastar grandes cantidades de dinero. ¿En qué? En botox. Entonces, la idea es que tú misma puedas relajarte esa musculatura, y puedas, o sea, sí, ponte tu botox, pero ponte menos. O sea, vas a ahorrar mucho dinero, la verdad. Así que, bueno, ya saben que sí estoy de acuerdo con el botox, con cordura, y por supuesto también utilizando todo lo demás. ¿Ves? Porque vas a ver cambios de verdad, sí, exacto, complementando con todo esto que estás aprendiendo y que vas a aprender en el curso de School Face que te estoy regalando y está en Spotify. Donde estés escuchando el podcast, ahí está el link. Ok, ya hablamos de la mala postura. Las expresiones faciales ya lo sabes. Haz ese trabajito y te vas a dar cuenta. Pon el teléfono a grabarte y olvídate que te estás grabando y ponte a trabajar en la computadora, o a lavar los platos, o a hacer lo que sea. O sea, el trabajo que tú estés haciendo, pero grábate. Grábate. Y después ves la grabación y te vas a dar cuenta, bueno, y vas a decir, pero ¿por qué? Entonces, de ahí vas a partir ya de una base y vas a saber que vas a modificar, ¿ok? Con los ejercicios y con los masajes en, mira, yo te garantizo que en 15 días, de verdad, 15 días ya vas a empezar a ver los resultados. A ver, otra cosa que es súper importante y que de verdad que tengo que terminar nombrándolo porque, bueno, sería una coach muy irresponsable si no te lo digo, es que, por supuesto, tienes que complementar con la base de todo cambio, de todo cambio definitivo y con echar de verdad ese reloj celular hacia atrás y es la alimentación. O sea, las cuatro patas de la salud y de la belleza que son alimentarte correctamente, también en mis redes sociales todo el tiempo te estoy educando. La segunda es el ejercicio, ya lo sabes, pero dedicada, por supuesto, a tu rostro y también en el cuerpo. La tercera es el sueño. Tenemos que darle prioridad al sueño. Nosotros no teníamos esta cultura. De hecho, yo vengo de una cultura que había que estudiar toda la noche y eso es así, uno llegaba así a la universidad como que con la cara cansada y era así como, de verdad, uno se sentía importante. Es que estudié toda la noche. Conchale, ¿en serio? O sea, que vas a salir bien. Claro, chiquiqui. Yo fui muy buen estudiante y a mí eso, eso a mí me gustaba. No, este, ojo, si tienes que hacerlo porque tienes, o sea, si eres estudiante o tienes que sacar un trabajo y, bueno, es inevitable, no tienes más tiempo y tienes que trasnocharte, ok, pero si no, conchale, dale prioridad, por favor, a tus horas de sueño. O sea, no te pegues con Netflix, que Netflix no te va a pagar el Botox. O sea, carajo, de verdad, mira, ve un pedacito de la serie, 15 minutos, ponte una hora para dormir, hazlo porque, de verdad, tú te vas a rejuvenecer, es durmiendo. De noche, ¿qué pasa? Toda la magia. De noche nos rejuvenecemos, hacemos colágeno, nos limpiamos, el hígado limpia de toxinas, el cuerpo. Es una maravilla todo lo que pasa de noche. Se limpia el cerebro. Es una maravilla dormir. Pues es una maravilla dormir. Por algo lo hacemos tanto. Exacto. Eso. Y la cuarta pata de la salud y de la belleza es el estrés. Ok. ¿Sabes? Y mira que el ser humano está todo entrelazado, que no deja de ser, no queda por fuera. Los malos hábitos faciales tienen mucho que ver con el estrés, ¿sí? Porque si la gente anduviera con una cara de felicidad todo el tiempo, no, no hay problema. Bueno. ¿Sí? Las estéticas se murieron de hambre. Nadie más se puso botón. Pero la verdad es que no es así. Y tampoco pido eso. Pero sí pido que le pongas el ojo a cómo estás sintiéndote, cuáles son tus pensamientos todos los días, o sea, ¿qué estás? Hoy leí un pedazo del libro de Nabil Goddard. Eso es un filósofo que ya se murió, que tiene libros increíbles, y que dice, no trates de cambiar lo que ves afuera, sino cambia lo que tienes adentro. Es decir, tus pensamientos. O sea, que lo que está afuera, la vida que tú ves, lo horroroso que tú ves afuera, la negatividad, los problemas, la gente, todo es un reflejo exclusivo de lo que tienes en tu cabeza. Y que tratar de cambiar el mundo es como tratar de cambiar la imagen que tú ves en un espejo rompiendo el espejo. O sea, si tú rompes el espejo, cambiaste la imagen que tenías de ti misma. No, rompiste el espejo. Pero nada en ti cambió. Entonces, no descuides, la verdad, tus pensamientos. En el curso también hablo de eso, de las creencias, porque las creencias nos dominan. Eso está demostrado ya científicamente. Lo dice Bruce Lipton, que es un biólogo, bueno, súper conocido. Búsquenlo, googleenlo. Tiene un libro muy famoso que se llama La biología de la creencia. Bruce Lipton. Bruce Lipton. Bruce. Bruce. Bruce Lipton. Como el té. Como el té. Bruce Lipton. Bueno, el de ser un científico así ortodoxo que no creía en la energía ni en Dios ni en nada de esa loquera, ahora es un predicador de que todo es energía. ¿Entiende? Y explica perfectamente que todo es creencia. Y en el curso hay un capítulo dedicado a eso, que entiendas que todo es creencia. Si tú todas las mañanas te estás parando, estoy más vieja, estoy más fea, estoy perdiendo el pelo, ya no sirvo, ya no tengo edad para esto, ya me duele todo. Ojo, obviamente eso va a pasar. Claro. Punto. Tú le estás dando ese mandato a tu cuerpo. Entonces, observa tus pensamientos porque lo que piensas se manifiesta. Mira, ayer antes de ir vi un documental de unos cazadores que viven en una aldea en medio de Siberia. Wow. Una aldea en medio de Siberia, nada más se puede llegar o en helicóptero o en barco. Y en barco puedes llegar nada más cuando es verano, verano o primavera. Entonces, estos tipos se dan para el bosque y pasan seis meses en el bosque cazando con trampas. Wow. Solo con los perros. Wow. En el ambiente más hostil que tú te puedes imaginar, nieve, 24 horas al día, osos, todo tipo de animales, en medio de la nada. ¿Y ustedes creen que esa gente...? Y esos tipos no pueden tener pensamientos negativos. ¿Cómo? Los tienen, pero... ¿Los dominan? Sí, no existen porque imagínate, hubo una parte en donde ellos tienen como varios... Es un bosque inmenso y hay varias casillas. Tienen su casa principal y tienen varias casetas para cuando hacen las rondas porque cazan con trampas. Que cazan como un animalito que se llama Sable, que hacen unos bolsos con la piel del animal súper caros. Me imagino. Y ponte que tiene cinco casas el tipo, ¿no? Alrededor porque, coño, tienen que salir de la casa uno para ir a la casa dos y todas las trampas están en el camino. Y un día llegó una de las... de los huts, le dicen ellos, y había un árbol que se había caído encima del hut. Wow. Que llegaba todo el día, andaba en el bosque con trampas, cansando animales. O sea, los tipos son self-sufficient. Ellos hacen todo. Todo, absolutamente todo. Están solos en el bosque. Y le cayó un tronco encima de la casa y ya yo digo, ¿qué más vas a hacer? Exacto. ¿Para dónde vas a agarrar? Te vas a poner a pensar que concholes, que yo no, que no puedo. Te mueres. Te mueres. Se mueren. Se mueren ahí en el medio de la nieve. Exactamente. Es que mira, ¿sabes qué? Una vez yo también leí un estudio que decía... Un estudio grandísimo que hicieron. La depresión. Esto es súper interesante. No es una condición de la gente pobre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente pobre no tiene tiempo de deprimirse. Bueno. Se mueren de hambre. Tienen que buscar, tú sabes, como dicen en España, están en el curru. Y si nos van a currar, se mueren de hambre. No tienen con qué comer, ¿entiendes? Y lo otro es, tú los ves a los tipos. Y la plenitud que transmiten, o como que la tranquilidad, o como, ¿sabes? Es increíble. O sea, es increíble, increíble, increíble. Que como una persona... No tienen cara cansada, o no tienen cara de... Sino como de... De ocupado en vez de preocupado, ¿sabes? Exacto. Wow. Exacto. Muy, 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 muy loco. Muy loco. Porque todo está dentro de nuestra cabeza, ¿sabes? Si vas a hacer algo, hazlo con amor. Eso que dicen, ay, yo voy a trabajar. Vean los viejitos. Entonces, había unos cazadores viejos. Viejísimos, viejísimos, 70, 80 años. Y en ese rollo, metidos en esas condiciones. En esa selva nevada, solo, con un perro. Bueno, increíble. Increíble, increíble. ¿Qué es eso? Poder mental. Se llama happy people. Happy people, imagínense. Y los tipos viven ahí en medio del sitio más inhóspito que te puedas imaginar. Todo el planeta Tierra es Siberia. Algo te cambia la perspectiva. Y digo, yo como no puedo ser feliz aquí, con toda esta comodidad que tengo. ¿Cómo me puedo permitir deprimirme? Todo es un reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces, bueno. ¿Todo eso se refleja? En la piel. En tus expresiones faciales. En las faciales. Tú lo que vas a decir, ¿tenían una de expresión de? Sí, no se veían así destruidos. Para esa adversidad que están viviendo. Nieve. Happy people. Happy people. Exactamente. Entonces, vamos a despedir este podcast del día de hoy con esa expresión. Imagínate tú. Happy people. Todo depende de tu estado emocional. ¿Sí? Así que a ser felices, a reírse mucho. Vean el curso. Cualquier cosa pueden dejarme tus comentarios aquí en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Que yo con mucho gusto, pues, estaré pendiente de seguir ayudándolos a que mejoren su expresión facial, por supuesto, que es el tema que hoy nos reúne aquí. Pero también todos los aspectos de tu vida, porque el ser humano es holístico. Es decir, no está separado. No puedo tratar una uña rota solamente con la uña rota. Todo. Absolutamente todo en nuestro ser está unido. Y así, si lo abarcas y lo ves desde este punto de vista, podemos tener grandísimos resultados. Los quiero mucho. Acuérdate de suscribirte a mi canal. Acuérdate de seguirme por mis otras redes sociales para más información de valor como esta. Y no te pierdas el curso, por favor, que es para ti. Y es súper fácil los ejercicios. Los puedes hacer mientras estés trabajando, mientras estés en el carro, mientras estés viendo televisión o en cualquier momento de tu día. Bye, bye.